¿Qué onda amigos? Ahorita nos encontramos modificando las motos para estarlas sacando más al rato como pueden ver, ahorita ya la tengo toda enlodada de que ayer anduvimos en friega que alcanzó a llover poquita y sin algunos charcos también para que puedan ver que esta moto ya le pusimos sus faros auxiliares de dos lados y mi amigo le fabricó una antena así salió más económica es un tubo de pvc y con una tira de led ahí nomás la puso con cinchos para hacer la prueba pero eso es lo que le hemos hecho ahorita lo que yo le estoy haciendo a la mía le puse estos también con unos cinchos ahorita los voy a apretar que no se estén moviendo y los voy a poner, son estrobos pero se los voy a poner que a la hora de que frenen estén parpadeando ahorita ya estoy conectando ya saqué aquí las líneas de tierra y corriente y aquí ya pelea este cable donde este cable lo voy a amarrar en este foco y ya voy a pasar otra línea para el otro no son focos pero no son estrobos también lo que le hice a mi moto le... las llantas se las volteé y se alcanza alcanza a salir un poquito más si se fijan ahí trae la válvula donde le echas el aire corta con la cinta le voy a medir para que vean la diferencia de las dos miren se fijan ahí está pegadito esto de este lado marca son como 54 54 centímetros y en la otra moto lo original esta trae las válvulas por fuera esto trae... creo que como 50 la llanta alcanza a ir sobre 4 centímetros son... creo que son 49 son 5 centímetros lo que están más salida las llantas pero con esos 5 centímetros se alcanza a ver la diferencia no sé fíjense cómo se ve más salida las llantas en la mía que en esta este ven más pegaditas y ayer que la estuvimos calando cuando hicimos trompitos en esa los trompitos los hace más cerrados y con esta amarilla los hace muy abiertos de hecho también le vamos a cambiar las llantas y por qué pasa eso por los fets de los rines se fijan aquí está muy... muy angosto y por dentro están más... más anchos ah pues aquí tengo la cinta miren más o menos ahí son... 10 centímetros de lo que está y por dentro por dentro son como... como 13 centímetros por eso es que la llanta sale solamente esta llanta la pasamos para este otro lado y la de este lado para el otro y ya con eso se puede decir que la cama que está interna queda externa y hace que las llantas se hagan un poquito más anchas ya lo vieron son como 5 centímetros de igual forma ahorita les voy a grabar ese proceso para que vean cómo va a quedar así fue como quedó ya terminado voy a echar a frenenle para que vean a la hora de frenar ya prenden esas ya después voy a ver la opción si las dejo con un switch que no prendan cuando frene las palas las palas y ahorita voy a prender de aquí la barra perdón la antena y los focos nomas que ahorita no se va a alcanzar a ver bien porque están mero solazo son las 11 de la mañana prenden estos faros y la antena la antena se alcanza a ver y en la noche se ven pues más perra al rato en la noche también vamos a ir aquí para que vean cómo se ve la antena estaba pensando si si hacía una para aquella nomas que un poquito más grande vamos a ver como la hago nomas que ocupo comprar la tira de led amigos vamos a continuar el video ya que ayer me tuve que ir de urgencia ya no se alcance a grabar lo que íbamos a hacer de voltear las llantas para que se vea un poquito más ancha y de hecho ayer nos llevan unos gogles por Mercado Libre y nos aprovechamos y nos fuimos a aterracería un poquito y una parcela que estaba nos atascamos pero pues así le dimos un ratito aquí les voy a dejar unos videos son dos videos para que vean cómo estuvimos ayer y ahorita les voy a grabar cómo cambiamos las llantas a ver los heros de estos cómigos Ya se nos atascó la moto Y bueno entonces para empezar a cambiar las llantas Lo que voy a hacer Voy a subir la moto a estos pedazos de madera Para que se puedan levantar poquito Y hacer el cambio Y vamos a ocupar un dado 14 Con la matraca Para aflojarlo Lo primero que voy a hacer Voy a aflojar todas las tuercas Para poder quitar la llanta Con todo irin y hacer el cambio Solamente las vamos a aflojar Y ya subiendo las cuatro motos arriba de las tablas Ya las vamos a quitar todas Para que la moto quede sentada en las tablas Ahorita voy a quitarlas del otro lado Y ya les grabo cuando las esté quitando Ya estando flojas las dos llantas Vamos a quitar esta Y así como la quitamos La vamos a poner del otro lado ¿Se fijan? Aquí trae el pivoteo del aire Para afuera Y de aquel lado va a quedar para adentro Miren No sé si alcanzan A ver Ya pues ya se acuerdan que le medimos Aquí está más delgadito Y acá está más profundo Y eso profundo Al poner esta llanta del otro lado Va a quedar por fuera lo profundo Mira quítala Ahí déjala a un lado Para que pongas esta Vamos a poner las tuercas Y vamos a hacer lo mismo con esta otra Ya que si se fijan Por ejemplo si la ponemos así Queda el pivote por fuera Pero queda la llanta al revés Y esto lo que tenemos que hacer Bueno la vamos a girar Para que quede lo que está más profundo por fuera Y la vamos a meter Aquí Nos vamos a soltar que la meta Mi compita Porque yo ya no puedo Con una sola mano Y ahí ven como se ve ya más Salida la llanta Y así fue ya como quedó amigos Este Ya se ve más salida la llanta Por un lado Es muy poquito Pero ahí se alcanza a ver Y ya se ve igual que la mía Y ahora si en la noche Vamos a ir allá A un paso de terracería Para hacer unos trompitos Porque lo que le comentaba a mi compa Que yo cuando le puse las llantas Hacia el revés Trompeaba más chido Y ya las vamos a sacar en la noche Les dejo unas tomas Y pues Nos vemos hasta el próximo video amigos Chau, chau, chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.